¿Qué es la reconstitución del Estado? ¿Qué es la reconstitución del Estado? El marco institucional es un marco que, como lo señaló Marcelo, surge a partir de episodios, de coyunturas, de impulsos circunstanciales, de fuerzas de ciertos actores, sin acuerdo y sin persistencia. Segundo, ese marco institucional en muchos casos no está respaldado por sistemas de incentivos y de sanciones que sean coherentes y que efectivamente impliquen enmarcar los comportamientos de los actores relevantes. Y tercero, y tal vez no más grave y más distante, es que las violaciones a ese marco institucional, que no está respaldado por un sistema de incentivos y sanciones creíbles y perdurables, eso está muchas veces cosa de una cierta convalidación social. De manera que, si sumamos estas tres características, estamos en primer lugar con un horizonte de anomia, un horizonte de impunidad y yo agregaría un horizonte de facilitador de la corrupción generalizada. Entonces, ese es el escenario institucional que hay que modificar. ¿Cómo se modifica? Esto no se modifica por decreto, no se modifica por la acción del Estado, esto se modifica por, digamos, la puesta en marcha de un conjunto de valores y de comportamientos sociales que efectivamente estén concertados en función de ciertas aspiraciones compartidas. Y ahí viene una de las características de la institucionalidad que debe ser necesaria para implementar estas estrategias novedosas, es mucho énfasis en los acuerdos, mucho énfasis en la negociación, mucho énfasis en la colaboración público-privada. Esto implica, lo anticipé, un Estado con capacidades que no son las que están disponibles y puestas a los servicios a la sociedad. Hacer un listado de las capacidades necesarias sería extremadamente largo y, por otra parte, redundante, porque todos tenemos en nuestra vida cotidiana evidencias concretas de cuál es esa falta de capacidad. Pero yo señalaría algunas. En primer lugar, tiene que construirse capacidad dentro del Estado para lograr una mayor coherencia en las políticas y en las acciones públicas. Una de las características de nuestro sistema político, por la gran variabilidad que ha tenido, por los conflictos sociales que se han presenciado, por la estructuración de los intereses, por la debilidad de los partidos políticos, es que el marco de políticas resultante es extremadamente incoherente. Las políticas se formulan con horizontes temporales de muy corto plazo, a veces horizontes temporales que son meramente coyunturales. Un problema derivado de esta volatilidad del marco de políticas tiene que ver con las muy frecuentes conflictos, contradicciones dentro de las políticas que no solamente desorientan la acción del Estado, sino que también y fundamentalmente desorientan la acción de los actores privados. Entonces, hay un tema que es cómo se reconstruyen dentro del Estado los mecanismos que puedan validar, acercar, promover una mayor coherencia de las políticas públicas. De más está decir que en este momento no, y de hace años, carecemos de esos mecanismos. Y cada ministerio, cada ámbito estatal, de alguna manera, formula sus políticas, con independencia de las articulaciones, interdependencias o contribuciones que se pueden dar en otro lado. Entonces, hace falta reconstruir la coherencia de las políticas públicas. En segundo lugar, como hay muchos problemas de implementación, yo diría que hay que aumentar, y aumentarla en carácter estratosférico, la coordinación en la implementación de las políticas públicas. Cuando yo hablo de coherencia, hablo de los contenidos de las políticas públicas, que muchas veces son internamente conflictivos. Cuando hablo de coordinación, no es tanto en los contenidos, sino en las secciones de ejecución, que cada una responden a lógicas locales y responden también a consideraciones organizacionales. Estas son dos condiciones que pueden satisfacerse, o que hay que avanzar a satisfacer, reconstruyendo mecanismos que en algún momento el Estado argentino tuvo, pero que, por el transcurso del tiempo, fueron desmantelados. Hay una expresión que aparece por acá, que es el centro del gobierno. Esta noción de centro del gobierno quiere decir, de una manera metafórica, que hay ámbitos en la cúspide del gobierno, que es donde confluyen todas las iniciativas de política, que es donde se realizan fundamentalmente las tareas de coerentización de las decisiones y donde se orienta también la coordinación. Uno podría decir que en nuestro sistema, tal como tenemos establecido, desde la última reforma constitucional, eso podría ser jugado por la jefatura de gabinete. Obviamente, la jefatura de gabinete nunca desempeñó ese papel y no sé si podrá desempeñarlo, pero me estoy refiriendo a la metáfora, yo diría, funcional, de qué cosas habría que construir, de manera que un concierto de políticas como las que acá se fueron enunciando, tan complejas y con tantos diferentes ámbitos de aplicación, efectivamente no se vean neutralizadas por estas contradicciones y por estas incoherencias. Entonces, ese centro de gobierno tiene que contar con capacidades políticas para consertar acuerdos. Tiene que tener capacidades analíticas como para efectivamente hacer una buena identificación de los problemas. Esa capacidad analítica, desde ya, pero no es energótico, subrayado, tiene que estar respaldada por una buena disponibilidad de información, para que sea creíble para la sociedad y que tenga persistencia en su modo de producción y de diseminación. Eso, al mismo tiempo, implica capacidades organizacionales, es decir, que los organismos públicos que tienen que implementar las políticas tengan las capacidades adecuadas para dar respuesta a las exigencias de esas políticas. Si vamos a una estrategia como la que estamos conversando, lo que hace falta es tener mucho más fineza en la toma de decisiones, mucha mayor evaluación de cuáles pueden ser los resultados, los impactos de mediano y corto plazo. Eso requiere capacidades analíticas, eso requiere tener ámbitos que efectivamente estén realizando, transparentemente estudios y trabajos, actualización de diagnósticos, de anticipación de problemas, con una visión prospectiva, en el sentido de tratar de tener escenarios alternativos, para conforme a esos escenarios, tener las respuestas inmediatas y tener las respuestas mediatas. También hace falta tener mecanismos que permitan hacer el seguimiento de los resultados y de las consecuencias de las políticas públicas. Las políticas públicas no son decretos, no son leyes, no son declaraciones de intención. Las políticas públicas son procesos muy complejos, y además de la declaración de la intención, y además de un respaldo legal que es el que se debe tener, componen acciones administrativas, acciones de implementación, acciones que generan resultados y consecuencias. Lo que hay que mirar son cuáles son los resultados y las consecuencias efectivas de las políticas públicas. Para eso no tenemos capacidades, ni tenemos experiencia, ni hay antecedentes, ni hay tradición. Es decir, hacer una adecuada evaluación de las políticas, sobre todo porque cualquier hecho social en este momento no está afectado solamente por una política, sino que está sometido a una red de políticas cuyas consecuencias, cuyas oportunidades le abren, y cuyas consecuencias que impone son extremadamente diversas y complejas. Es decir, la tarea de gobernar se hace muy difícil, la tarea de gobernar un cambio institucional de esta naturaleza se hace muy difícil y el cambio de estrategia de desarrollo también es extremadamente difícil, no solamente por los requerimientos de apoyo social que tiene, sino también por los requerimientos analíticos y de capacidades de toma de decisiones que tiene. Entonces, no podemos hablar de una nueva estrategia si no hablamos de cómo tenemos una política de construcción de capacidades que tengan las instrumentos analíticos, teóricos, operativos, que efectivamente puedan hacer un seguimiento adecuado de esas políticas. Dicho esto, hay dos planos que me parecen que son importantes, sobre todo teniendo en cuenta los requerimientos de la ley. Uno es cómo se hace la articulación entre los distintos niveles de gobierno. Es decir, las políticas públicas que de alguna manera impactan sobre la sociedad no son las políticas públicas nacionales, son las políticas públicas nacionales, las tres provinciales, las municipales, y hay enormes disparidades en cuanto a la orientación, el contenido, el sentido, los procesos que dan lugar a estas políticas. Yo creo que hace falta hacer una revisión de coherencia de esas políticas para que sistémicamente y efectivamente todas contribuyan al fortalecimiento de la competitividad, pero al mismo tiempo para que es transformatoria de esas políticas señales claras a cuáles son aquellos actores que tienen que actuar dentro del marco de esa estrategia, de público y privado. Entonces, esto me lleva al último punto que yo quería subrayar, que el Estado argentino es un Estado que tradicionalmente fue un Estado muy cerrado, cerrado a la participación de los actores concernidos con cada temática. Acá estamos hablando de cierto tipo de acciones que necesariamente requieren acuerdos, requieren acuerdos públicos y privados, incluso acá requieren acuerdos entre privados. Por lo tanto, hay que tener una estrategia de incorporación de agentes y algunos casos de construcción de actores. Es decir, hay temáticas vacías, vacías en el sentido de que, digamos, se pueden identificar en ciertos ámbitos, académicos, intelectuales o ámbitos de interés, pero que tienen que ser traducidas a un lenguaje común para convertirlas en relevante para toda la sociedad. Esta tarea es una tarea extremadamente compleja, donde yo subrayaría y reiteraría que lo que debíamos que hacer es construir un Estado con capacidades analíticas, hoy no disponibles, un Estado que tenga soportes técnicos que le permitan identificar prioridades, formular políticas en función de esas prioridades, e identificar modos de ver cuál es el avance con respecto a esas actividades. Si era una buena institucionalidad y es un Estado con capacidades políticas y de gestión, como mencioné, esta estrategia puede quedar simplemente como un homenaje retórico a nuestro deseo. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.